1 de marzo, Colo Colo recibía al Barcelona de Guayaquil. Claro, los ecuatorianos en ese instante no sabían que se estaban enfrentando al próximo campeón de América. Esta es la imagen, este es el recuerdo de aquel partido entre Colo Colo y Barcelona de Guayaquil. ¿Cómo está Patito Yáñez en el foro interno, futbolísticamente y físicamente? Muy bien, con muchas ganas, es una oportunidad para borrar tantas cosas, y yo creo que la voy a poder hacer, si no queda otra. Van con tres hombres en punto, ¿usted Salgado y Bartichotto? Bartichotto baja un poco al medio. Sí, bueno, un poco Marcelo y yo bajaremos un poquitín, y Salgado el que estará más en punto. Vaya a correr Patito, y ojalá que le vaya muy bien. Ahí estaba Patito Yáñez, el acto de Colo Colo que hoy está de titular desde el primer minuto en el campo de juego, Sergio. Listo todo, buen partido, buena actuación, buen relato. Con ustedes, Ignacio. Alberto Tejada, juez del partido, dice que esto comienza. Está en ataque a Barcelona. Julio Guzmán, de cuatro años. Revolución de Ramírez. Lea en el alto, fuerte, nada, dice el juez. El pelotazo que dio para Yáñez. Hay falta, falta, falta del número tres, Montanero. En percuito del pato, Yáñez, que está atendido. Ese es más cerca porque había. Sí, la falta se aclara y todavía está en el piso el jugador Patito Yáñez. Está Espinoza, Pizarro. A Pizarro. Pizarro. ¡Oh, gol! La pelota al Tibergina. Primero. Primero del partido. Bartichotto. Buscó con Espinoza, Bartichotto. Milche. Otra vez Espinoza. Buscando la presencia de Salgado. No pudo Montanero. El pase da para Mendoza, habilitarla de Mendoza. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y la bandera blanca comienza. ¡Gol, gol, gol, gol! En los 100 metros. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Un escéndido pase profundo de Salgado. Se acomoda Mendoza, tira. De apuro se levanta las piernas y llega. Espinosa antes que pueda recuperarse el portero. Muy bueno el pase profundo. Ahí va Salgado. Este pase es excelente. Muy bueno. Llega perfectamente habilitado Mendoza. Habilitado por el guardalínea. Siga recto. La peor posición para el portero. No logra contar las piernas. Se le escapa. Apertura la cuenta. En el quita media Peralta. Otra vez Guzmán. Muñoz. Peralta. Muñoz. Qué bueno. Qué bueno también. Qué bueno el jugazo. Qué lindo lo de Morón. Cuando yo digo que para la gente de Ecuador, la hinchada que está muy cerca nuestra, las casetas un poco bajitas, nos impiden la falta. Lanzamiento libre de cualquier manera entregado. No, claro. El pase como defiende tanto, saca de quicio realmente a los defensores que quieren meter el tiempo en algún lado y él no los deja, él defiende muy muy bien la pelota. Espinosa. 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 Está Rubén. Espinosa. Otra vez tras la devolución de Muñoz. Espinosa. Entra Marticiotto. Marticiotto para Colo Colo. Marticiotto cuando falló Troviani inexplicablemente. Y en los 21 minutos se produce la segunda cifra para Colo Colo. Ahí va el centro. No le da a Troviani. La deja ahí mismo el número 10. Después el tiro esquina. Fue el tiro esquina y le volvió a Mendoza. A Rubén Espinosa. Centra Rubén Espinosa por abajo. Ahí está. La pelota está en juego. Troviani va a despejar. Redificia totalmente. ¿Qué le han dicho? Marticiotto. Desde encima. Guzmán. Para Intuba. Otra vez Guzmán. Aparece Troviani la opción para Barcelona. Troviani la sacó Morón. La mano de oro de Morón. Rubén Martínez. Rubén Martínez con el número 11 en Colo Colo. Para reemplazar a el jugador Espinosa. A los 5 minutos. Le queda mucho a Martínez. Le dio ahora el juego. Lanzamiento de Spina buscando a Salgado. Se la quitó prácticamente a Martínez. Mano de Troviani perfectamente. Muy bien sancionado por el juego. Estábamos tranquilitos viendo el cambio. La molestia de Spinoza. Y clarísimo cuando va. Cuando va cerca de Salgado el cabezazo. La mano de Troviani. Vamos a ver la repetición. Estamos viendo. Le tiene el magnotón por cierto. Ahí va. Y le pega. Y le pega. Ahí va Salgado para el lanzamiento penal. Que le escapó el alquero Salgado. Salgado para Colo Colo. La tercera cifra. Salgado. Salgado. Salgado para Colo Colo. Algo está cobrando después. No sé. Va a repetir parece. Bueno. Va a ser repetido. Vamos a correr hasta el centro. Lo va a repetir. Lo va a repetir. Lo va a repetir. Lo va a repetir. Pero penal. Lo va a repetir. Lo va a repetir. Lo va a repetir. económico. directive. Lo va a repetir. minutos, descuenta el que recién había ingresado para reemplazar al jugador pro año el pase es de Troviani hay una pared con Insúa le va a Troviani toca para Bravo dos minutos en la cancha y se le encaja allá arriba se adelanta Ramírez Salgado Mendoza, termina el partido el juez señor Pejada don Alberto ha indicado que el partido concluye y ha ganado Colo Colo por 3 Colo Colo iniciaba de esa manera